Bueno, acá falta Agustín Tena, va para el templo de los hombres, ¿no? Bueno, vamos para presentar a ese libro de los hombres. ¿Quién es usted? ¿Tú y yo? Facundo. ¿Qué se siente jugar juntos en el mismo campo? Y es algo hermoso, ya tuve la oportunidad de jugar los tres juntos en la anual. Y es algo hermoso, jugar con todos hermanos. Bueno, ¿y para vos? Sí, lo mismo. Es algo impagable, ¿no? Hace un año y medio, dos años, jugamos los tres con Agustín. Tres puntos al ganar el anual y nada, es muy lindo. Bueno, ese desafío ya está cumplido. Ahora falta el otro, digamos. Los tres jueguen en el plantel superior. Y sí, sería un sueño. Si Dios quiere, ojalá que podamos tener la oportunidad de jugar los tres puntos, digamos, arriba. No sé, sería mucho mejor que esto, no jugar anual, jugar los tres con toda esa gente que va a alentar juventud, sería hermoso. ¿Te imaginas jugando con Santa María y con él, los tres, los tres juntos? ¿Al final? ¿Ascender? Bueno, pero hay Mastel todavía, ¿no? Sí, también el más mayor, Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Y esa hora de no estar jugando, tuve en Metano, o sea, lo último tuve en Metano y en Libertad. Bueno, Pantano es el gol de hoy. Y gracias a Dios se me dio, entré confiado, así que tenía el respaldo de todos mis compañeros, así que gracias a Dios pude marcarlo. ¿Se vio de mucho la experiencia de Santa María? Sí, un montón. Se vio de un montón, gracias a Dios fue una experiencia muy buena y vi su presión como jugador y como persona. Bueno, con vos, Facundo, en alguna otra oportunidad hablamos de que no le daban mucha chance a los chicos de abajo, ¿no? ¿Seguís pensando en lo mismo o ves que hay un cambio ya? No, hay un cambio así, debutó Mechita, faltó que debute el Aime, hay un cambio. Y ahora, bueno, se complica porque están en instancia final, se complica para que pongan a los chicos, pero sí, o sea, oportunidades hay, y está bueno eso. Depende de vos, digamos. Depende de mí, sí. Hoy no tuve una hoja en la tarde porque tengo un buen paraje. Bueno, jugué tú, esta tarde, ¿cara? Sí. ¿Cuatro, no sé? Tres a cero. ¿Juguén tú asciende? Si no asciende, ahora no asciende más. ¿Cuatro? Sí, si has cero, no asciende más. Gracias, chico. No, no, no. Gracias, para bueno.